Las extorsiones no dan tregua en Trujillo. Esta ciudad, que desde hace más de mes y medio se encuentra en estado de emergencia, no descansa de la criminalidad un solo día. Esta vez, el blanco fue nada menos que un colegio. Unos extorsionadores detonaron un explosivo en el frontis de la institución educativa Orión Ben Garzón. Los vecinos de la ciudad se encuentran atemorizados de esta constante sensación de inseguridad ciudadana. Estos forajidos, paliantes que vienen siempre están pidiendo, extorsionando a muchas instituciones, pero todo un colegio, imagínense, estudian niños, ¿cómo hacer eso? Hay varios negocios que han sido extorsionados, que son extorsionados, entonces no sabemos, estamos con el miedo, ¿quién va a querer mandar a sus hijos hoy en día? El jefe del Frente Policial de la Libertad, General José Zavala, confirmó horas después que se había dado con el paradero de los responsables de este atentado. El día de hoy ha habido una extorsión que ha llamado mucho la atención, especialmente de un colegio. En este momento están haciendo la captura de la persona que colocó el explosivo en esa casa. En ese sentido, la policía capturó a dos presuntos miembros de una banda criminal que se dedica a las extorsiones en Trujillo y que según las autoridades, serían los responsables de colocar los explosivos en el colegio. En su poder se hallaron dos cartuchos de dinamita.